Ejes fundamentales como el volver a replantear el acuerdo con el FMI poniendo un stand-by al pago de esa deuda ilegítima que el pueblo argentino no vio un peso y se fugó absolutamente todo y sin embargo tenemos que estar rindiendo cuentas cada tres meses. El primer punto tiene que ver con renegociar ese acuerdo. Los otros puntos tienen que ver con suplir las necesidades más urgentes del pueblo argentino, lo que tiene que ver con poner en regla todos los niveles de precarización laboral enormes que hay en nuestro país por eso decimos que tenemos que empezar por los últimos de la fila por garantizar el derecho a la tierra y a la vivienda por eso está la propuesta de un millón de lotes con servicios para todas aquellas personas que hoy no tengan una casa propia para que puedan construir su casa propia, la urbanización de los barrios populares que tenemos millones de personas viviendo en barrios populares es decir, barrios que no cuentan con al menos dos servicios básicos la recuperación de los recursos estratégicos con un modelo de empresa tipo YPF se habla del nuevo ALCA, alimentos, agua, litio y combustibles bueno, de recuperar los recursos estratégicos para la soberanía de nuestra patria son formas de pensar el cómo ir supliendo estas necesidades sociales tan grandes que tenemos otro de los puntos tiene que ver con universalizar las políticas sociales que no estén las organizaciones sociales como intermediarias sino que, y puntualmente con esta reivindicación es con la que más trabaja Juan que tiene que ver con el salario básico universal que de algún modo es un complemento a el trabajo que ejerce un montón de gente que hoy en día no es reconocido son los llamados vagos, los planeros y demás que con el sueldo hoy en día no le alcanza porque los precios de los alimentos que los ponen un grupo selecto de empresarios los precios de los alquileres realmente hacen que sea imposible llegar a fin de mes entonces, este salario básico universal de algún modo viene a paliar no a resolver, obviamente, viene a paliar una situación de emergencia que creemos que tiene que ser una de las primeras cosas a suplir cubrir las necesidades que no haya hambre, que no haya necesidad que no haya gente pasando frío para plantar una base ética de cómo avanzar hacia políticas más profundas ni siquiera creemos que sea un cambio revolucionario por así decirlo porque estas cuestiones de emergencia se cubren con un porcentaje muy pequeño del PBI pensemos que gran parte de nuestro PBI se va a exenciones impositivas a los sectores más concentrados de la economía y muy pequeña parte de nuestro PBI va hacia políticas sociales entonces, nosotros venimos a discutir que al menos se reparta un poco mejor y que sea inaceptable para cualquier sector político que exista en estos niveles de pobreza, de indigencia y de necesidad en nuestro pueblo y que sí, que esál Zeix que también era un problema Y que no era cierto y lo después de tener que combinar de laomina por el pueblo pero no ya no ya no ya y y la